Estamos en las calles, por culpa de las calles, estamos en las calles, por culpa de las calles. Un grupo de trabajadores administrativos nombrados de la Municipalidad Truquillana de Víctor Larco realizaron una protesta en los exteriores del municipio. Ellos exigen al alcalde del lugar el cumplimiento de los pactos colectivos, que provienen, según señalan, del 2018 y 2019. Los trabajadores públicos agregaron que desde el 2018 a la fecha siguen pendiente la entrega de uniformes, bolsas de alimentos y la canasta navideña. El municipio de Fran Izquierdo, donde el año 2021 iban a cumplir con la entrega de uniformes, la entrega de bolsas de alimentos y la entrega de canastas navideñas que vienen pendientes desde el año 2018, 2019, 2020 y 2021, hasta la fecha no nos han hecho entrega. Lo que pasa aquí es que la entidad ha aplicado una situación de no incluir el costo que conlleva los beneficios de negociación colectiva en el presupuesto institucional apertura. Decimos que en el año 2019, revisamos el PIA, no está incluido el presupuesto para cumplir los pactos colectivos. Muy indignado el personal público que lleva muchos años laborando en esta entidad, señaló. Tras esta protesta, la subgerencia de recursos humanos inclusive cursó una carta informando que de participar de medidas de fuerza, tomarán procesos administrativos disciplinarios. Está amenazante a los trabajadores, señalando que si participan en una medida de fuerza que es legal, amparada en la Constitución, por la libertad sindical y el derecho a la protesta, se nos amenace con iniciar procesos administrativos disciplinarios a aquellos trabajadores. Y le digo por qué, porque la modalidad de nosotros es que los trabajadores pidan su permiso personal y esas horas que dejan de elaborar son descontadas. Aquí nadie se está abandonando su puesto de trabajo. Cerca de 45 empleados que integran el sindicato esperan mejoren además sus sueldos, pues señalaron que son los que menos reciben en esta municipalidad. Continúa, alcalde.